Bueno, pues esto es una canción del primer disco que salió en 2010, creo. Pero la compuse mucho antes, la compuse cuando estaba en la facultad, cuando tenía 20 o 21 años, así. Y de repente me gustó una chica de clase y nada, hice una canción un poco tonta. Nunca se la dije, o sea, nunca le dije, te he hecho una canción y tal, pero era una tía un poco chunga. Bueno, Belén que está por ahí, la conocí, hay un rollo como un poco mal, como de... Es que Belén es como que es mi prima la que está ahí. No sé si hay un spotlight para... Es como, siempre ha sido en plan, tía, Belén, me gusta esta tía. Y siempre ha sido como, vale, guay o es lo peor. Y esta era de la de... es la primera. Así que, bueno, decidí que la canción tenía que ser lo suficientemente buena para compensar ese desarrollo un poco chungo suyo. Me callo y toco. Me callo y toco. Gracias por ver el video. 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 Gracias.